¿A qué hora vas a buscarlo? Mira que ya es tarde. Justo en eso estaba pensando. Entonces, ¿qué esperas, Valeria? Mira, Valeria, si no vas tú, voy yo. Pero quiero que Chalo se entere de una vez por todas de lo que está pasando. Tranquila, tía. Se me ha ocurrido una gran idea. Ay, Dios mío, cuando hablas así me da un miedo que... A ver, a ver, ¿qué es lo que se te ha ocurrido? He pensado en darle una gran sorpresa. Ay, qué novedad. En cuanto sepa que no te casaste, el hombre se cae de espaldas. Pero claro que va a ser una sorpresa, hija, por Dios. No te entiendo. Hay una sola cosa que me tiene un poco inquieta. Tía, ¿tú crees que Chalo, después de venir a buscarme para impedir mi matrimonio y todo eso... ...haya terminado con Marcela? ¿Seguro? Él mismo te dijo que no la amaba, ¿no? ¿Y qué tal si no lo hizo y está a punto de casarse con ella? Ay, Valeria, vas tú, te pones en medio y punto. ¿A qué hora vas a ir? No. Ya debe haber terminado con Marcela. Ay, muchacha, no le des más vueltas al asunto. Mañana voy a buscarlo. Mañana bien temprano. ¿Y por qué mejor no lo llamas y le das un adelanto por teléfono? No. Quiero que sea una sorpresa. ¿Se te pasea el alma o estás esperando que Chalo se case? Anda a verlo de una vez, Valeria. Ya, tía. Yo sé lo que hago. Bueno. ¿Vas a ir al restaurante? Sí. Ahí te vas a encontrar con Marcela. Tal vez. Pero no me importa. Yo tengo las cosas muy claras. Bueno, eso espero. No lo hago por fastidiarte, hija. Solo que esa mujer es muy astuta. Puede ser. Pero Chalo me ama. Y eso es lo único que importa. Ay, el amor. El amor. Y esa cara. Cualquiera diría que estás enamorada. Podría ser. ¿De quién? De tu príncipe extranjero. Ay, no seas curiosa, muchacha. Ay, tú sé que estás peor que yo. No, porque su esposa sí es una bruja y de las malas. ¿Hablas como si fuera a casarme con él? Ay, si él sea divorciada, ¿no te casarías? Ay, Valeria, ¿qué cosas dices, hija? No... Por supuesto que te casarías. Y eso sería maravilloso. Porque tú mereces ser feliz. Y que alguien te ame. Mientras Antonio no desaparezca de mi vida para siempre, no voy a poder ser feliz. Antonio está legalmente muerto. Ya, basta, hija. No me hagas decir cosas que no quiero, ¿eh? Anda, anda de una vez. Para ti empieza una nueva etapa. Yo ya no espero nada. La vida recién empieza, tía. Recién. Me va a amar. En poco tiempo voy a ser el centro de su universo, ya verás. Sí, pero no te confíes. Mírame a mí. ¿Lo dices por lo del divorcio? Ay, por favor, Marcela, no digas eso. Suena horrible. Estado civil, divorciada. Suena espantoso. Oye, no te quejes. Te va a dejar muy bien. Además, tú nunca lo quisiste, ¿de verdad? Sí, pero eso no es todo. Yo había empezado a quererlo. Es terrible, Lich. Déjame que te cuente el imedio. Buenas noches. Buenas noches, señorina. Mal negocio, no se ha abierto. Yo sé, solo vine a hablar con Chalo. Ah, Chalo, no lo he visto. Seguro está en su oficina. ¿Quiere que le avise? No, yo voy. Como guste. Es por allá. Gracias. De nada. Se te ve preciosa. Yo creo que si Chalo te ve, se cae de espaldas. Ahora lo que quiero es... ¡Chalo! ¿Valeria? ¿Y tú qué haces aquí? Yo vine a buscar a Chalo. ¡Gracias! 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 Gracias.